Desde que me conocí, juro que nunca lo he vuelto a decir Que yo ya no quería amores, ya nada que va a hacer de mí Si de repente apareces tú, y de noche yo sueño contigo Te ha convertido en mi obsesión, bendita flecha que tiro cupido Mi nena, si yo no le hablo ella se desespera Ve que estoy con otra y ella se vencera Y es que ese cuerpo es una condena Mi nena, si yo no le hablo ella se desespera Ve que estoy con otra y ella se vencera Y es que ese cuerpo es una condena Y es que ese cuerpo es una condena Y es que ese cuerpo es una condena Y que le siente, lo voy a enterrarse más profundo, yeah Mamacita con flow es riquidita Cuando te comes le decís mami que rico tu gritas Quisiera saber si te vas conmigo Ahorita me dice que soy su favo Y ella es mi favorita Tú sabes que explica lo de nosotros otra cosa Que cuando te beso dice que sientes mariposa En la cama te voy a poner esposa Y es que bebecita te vuelve loca cuando el bicho te rosa Mi nena, acompáñame a la fuente del deseo Donde baila el amor y se reflejan los te quiero Mi nena, si yo no le hablo ella se desespera Ve que estoy con otra y ella se mencera Y es que ese cuerpo es una condena Mi nena, si yo no le hablo ella se desespera Ve que estoy con otra y ella se mencera Y es que ese cuerpo es una condena Y si yo pudiera Cóbete en mi mano, te enseño la primavera Intento olvidarte pero no encuentro manera Y es que tu cuerpo es una condena Y si tú quisieras Yo te llevaría a mostrarte la luna llena Si te veo con otra la sangre se me envenena Y es que tu cuerpo es una condena Mi nena, si yo no le hablo ella se desespera Ve que estoy con otra y ella se mencera Y es que ese cuerpo es una condena Mi nena, si yo no le hablo ella se desespera Ve que estoy con otra y ella se mencera Y es que ese cuerpo es una condena Luis Marbas, Sergio López, Le Ciel Produciendo, Sergi Nande A los controles, de corte, los 4K 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 A los controles, de corte, los 4K